Hola y bienvenido a tu tutorial número 15 de Javascript en el que vamos a simplificar bastante el código para nuestras operaciones matemáticas cosa que nos va a servir no solo para escribir menos sino para entender también los siguientes tutoriales que van a tener bastante que ver con esto. Vamos a hacer para empezar la declaración de una variable, yo la voy a llamar x para simplificar las cosas y la voy a poner igual a 2. Bien, esta variable ya la tenemos hecha y ahora vamos a hacer un document.write y en este document.write ahora lo que podemos hacer son un par de cosas para que nos las imprima en nuestro navegador. Lo primero que podemos hacer y lo más sencillo es poner x, creo que todo el mundo que sigue mis tutoriales sabe lo que va a pasar ahora exactamente va a imprimir x en nuestra pantalla, no es nada nuevo. Ahora podemos trabajar también con x. Imaginemos que queremos que x se incremente por 2, por 3, por 4 que vaya sumando exactamente ese número. Podríamos decir que x es igual a x más 2. En este caso ¿qué debería salir? pues exactamente saldría 4. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer javascript es hacer primero la suma de x más 2 que sería igual a 4 y darle ese valor a nuestra variable x. Entonces vamos a guardar esto y vamos a ver en nuestro navegador exactamente sale 4. Vamos a hacer la prueba copiando nuestro document.write y pegándolo justo debajo dos veces. En el document.write del medio lo que vamos a hacer es poner un poquito de html para que los números se escriban uno debajo del otro. Vamos a poner un br. Con esto el número del document.write debajo se pondrá exactamente debajo de este de aquí arriba. Bueno, ahora tenemos exactamente document.write x más 2 es igual a x y aquí tenemos exactamente lo mismo, x más 2 es igual a x. Con la única diferencia que este de aquí abajo nos dará igual a 6 y este de aquí nos dará igual a 4. Os acabo de explicar que x más 2 se guardará en esta variable x. Y a partir de este punto del código, que es nuestra línea 11 como podéis ver, a partir de este punto del código hacia abajo x quedará igual a 4. Quiere decir que en esta suma que tenemos aquí abajo, este x ya será igual a 4 y se le sumarán 2. Quiere decir que el x cambiará su valor otra vez a 6. Vamos a guardar esto y vamos a ver cómo queda en nuestro navegador. Ahí está, 4 y 6. Esto no solo se puede hacer con sumas, también se puede hacer con restas. Si ponemos aquí, por ejemplo, menos x menos 2 es igual a x, este dará 0. Por lo tanto, este de aquí dará 2. Si dejamos aquí la suma. Y en nuestro navegador la cosa quedaría así. Bueno, estas son operaciones matemáticas bastante simples. Lo único que hay que tener cuidado, si cambiamos el valor de una de nuestras variables, saber que el valor que está aquí arriba ya no nos servirá para nada desde el punto en el que cambiemos el valor a la variable. Vamos a ver cómo simplificar este código porque no queremos estar escribiendo todo el rato x es igual a x menos 2, bla, bla, bla. Entonces hay una forma bastante más simple de hacer esto. Podemos quitar esta parte de aquí atrás y depende de lo que queramos hacer, poner nuestro operador aritmético como por ejemplo más y directamente después del más poner un igual 2. Esto va a hacer exactamente lo mismo que antes nuestro x es igual a x más 2. Solo hay que quedarse con ello. La verdad es que es una forma bastante simple de hacerlo. Quiere decir que x es igual a x más 2. En una forma simple de escribir. Muchísima más corta. Aquí abajo podemos hacer exactamente lo mismo, pero en este caso le voy a poner un signo de multiplicación. Voy a borrar esto de aquí y lo voy a multiplicar. Ahí está. x es igual a x por 2. Vamos a guardar esto y vamos a ver lo que sale. Y ahí está. 4 y 8. 4 por 2 es 8. Así que está bien. Bueno, estas son las formas simples de escribir nuestro código. Os voy a poner aquí abajo todas las formas que serían más igual, menos igual, por igual, entre igual. Estas serían las formas que tenemos para hacer nuestras matemáticas. Para todo el que quiera entrar un poquito más en el tema, hay un operador más que se escribe con el signo de por ciento. Y este operador nos dará el resto de nuestras divisiones. Hay divisiones que no se pueden hacer por completo y nos dan un resto. Y la verdad es que prácticamente este operador no lo he usado nunca para programar nada. Solo lo he usado cuando estoy explicándolo a la gente, los operadores y demás. Creo que no lo he comentado todavía en ninguno de mis vídeos porque la verdad es que no lo uso. Así que si queréis utilizarlo podéis hacerlo. Es bastante simple. Lo único que tendréis que hacer es utilizar este operador como si fuese otro cualquiera. Pero tener en cuenta que si lo usáis, lo que os va a dar es el resto de una división. Si la división no tiene resto, nos dará cero o nada. Entonces, como podéis imaginaros, la verdad es que yo de momento no le he encontrado mucho uso. Pero seguramente para la gente que hace algoritmos muy complejos o demás, seguramente lo usarán un montón. Pero bueno, la verdad es que para la programación en general no tiene demasiado uso, por lo menos en mi opinión. Pero de todos modos también podemos hacer lo mismo. Podemos poner el signo este de porciento igual y nos hará exactamente lo mismo que nuestros demás operadores. Bueno, voy a volver a borrar esto y os voy a enseñar en este tutorial también un truquito bastante bueno. Imaginaros que queréis incrementar x por 1. Quiere decir que lo que queréis hacer es x es igual a x más 1. Esto se podría escribir así, pero hay todavía una forma más fácil de hacerlo. Imaginaros que lo que queréis hacer es hacerlo en todos. Así que aquí cogemos esto, control c, control v para pegar. Y imaginaros que tenéis esto bastantes veces. Por ejemplo, 3 veces. Y incrementará por 1. Quiere decir, aquí será 3, aquí será 4, aquí será 5. Y así sucesivamente. Vamos a verlo en nuestro navegador. Aquí está, 3, 4, 5. Pero hay una forma bastante más fácil de hacer esto, que sería quitando esto de aquí adelante y poniendo más más delante de nuestra x. ¿Qué quiere decir esto? Va a usar nuestra variable x. La va a poner aquí dentro. Y antes de imprimir nuestra variable, lo que va a hacer es sumarle 1. El más más quiere decir sumarle 1. Entonces va a sumarle 1 a x y nos va a imprimir el nuevo número. Voy a dejar esto así y voy a hacer este de aquí abajo. También lo voy a poner igual que el de arriba. Y le voy a poner más más. Voy a guardar esto y vamos a ver cómo queda en nuestro navegador. Y exactamente pasa lo mismo. Tenemos que tener cuidado de dónde ponemos el más más. Porque si lo ponemos detrás, la cosa cambiará. El más más quiere decir sumarle 1. Si lo ponemos delante de nuestra variable, lo sumará antes de la acción. Quiere decir, en este caso, nuestra acción es imprimirlo en nuestro navegador. Lo sumará antes de la acción. Si lo ponemos detrás de nuestra variable, lo hará después. Primero imprime nuestra variable y después sumarle 1. Esto cambiará el resultado de nuestros números. Como veis, imprime el 2, después le suma 1. Que quiere decir 4. Y el de abajo sigue estando igual. Suma primero, imprime después. Lo mismo podemos hacer con menos menos, pero esta vez sí que solo podemos hacerlo con estos dos. Tenemos más más y menos menos. Menos menos sigue el mismo principio que más más, pero lo que hace es no incrementa, sino que disminuye por 1. Lo que hace es resta 1 y después imprime la variable. Vamos a ver cómo queda esto en nuestro navegador también. Y ahí está. Nos resta 1. Quiere decir que nuestra x va a ser 1. Después nos suma 1. Después nos suma otro. Ahí estamos. Es lo que hemos escrito. Resta 1. Suma 1. Y suma otro. Por último, vamos a repasar rápidamente lo que hemos aprendido en este tutorial, que serían un par de operadores para simplificar nuestras fórmulas matemáticas, como por ejemplo, x es igual a x más 4. Esto lo podemos escribir muchísimo más fácil si ponemos nada más x más igual a 4. Es exactamente lo mismo, lo único que bastante más rápido y más sencillo. Una cosita más antes de que se me olvide. Estos operadores que tenemos aquí, el más igual, menos igual, por igual, entre igual, pertenecen como el signo de igual solo a la familia de los operadores de asignación. Bueno, después de estos operadores de asignación, hemos aprendido otros dos operadores de incremento y de disminución, que serían el más más y el menos menos, con los cuales deberemos tener cuidado en qué posición ponemos el más más o el menos menos, porque si lo ponemos delante de un número, incrementará este número antes de usarlo, pero si lo ponemos detrás de un número, como por ejemplo aquí, usará primero el número y lo incrementará o disminuirá después. Dicho esto, creo que ya es suficiente por este tutorial. Como siempre, espero que este vídeo te haya servido de algo y si te gustan mis tutoriales, suscríbete, recomiéndame y gracias por ver el vídeo.